Hola, bienvenidos a todos para este tercer día de nuestro congreso de las cosas digitales. Difíciles de explicar. En nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, damos la máscara bienvenida a nuestros ponentes y a los que son el público. Por supuesto, saludos a mis colegas Mario Bellatín y Adriana Romero. Este tercer día va a seguir lo que hemos empezado ya, que es una reflexión acerca de la creación hoy de maneras de abordar lo que es la circulación de estas creaciones. Nos parece que es el deber de la universidad dar un espacio para tener intercambios que no ocurren en muchos otros recintos. Hay muchas serias de libros, hay muchísimos encuentros literarios y congresos, pero nosotros hemos decidido tratar de buscar ángulos, buscar debates y buscar personas que no están tan expuestos en general. Así es que para el día de hoy voy a dejar la palabra a Adriana Romero para que nos presente a los dos ponentes y yo los dejo. Muchas gracias, Felipe. Gracias también a David, a José, a Mario, por supuesto, para ayudar a que esta charla sea posible. Y bueno, primero voy a empezar presentando a José Pergentino, que justamente lo que noto, supongo que así lo hiciste, Mario, es este vínculo que hay entre ambos, entre el bilingüismo. Y bueno, obviamente sus trayectorias tienen que ver con eso. Entonces, José Pergentino es oaxaqueño, no diré el año de nacimiento, me lo voy a reservar. Y bueno, él es autor de Y supe que responder, Niac, perdón que no lo pronuncio bien, Bacbana, no sé si ya me corregirás, disculpa mi pronunciación, en versión bilingüe zapoteco español. En 2012 se publicó el libro de relatos de hormigas rojas en Almadía y en el 2016 el poemario Yentimiti, también perdón la pronunciación, y Flor de Sarzamora en el 2016 en editorial Cálamus. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores desde el 2017 y también se ha publicado su traducción al inglés de hormigas rojas, obviamente con el título Red Ants. En el 2020 el editorial Deep Bellum en Dallas, Texas. Y bueno, en cuanto a David, él es un poeta, traductor de literatura de África y Latinoamérica, es estadounidense, de nacionalidad. Ha publicado el poemario Lenguas de Obsidiana, que se tradujo al español, lo tradujo Pablo Joffre. Y también, supuestamente más recientes, también ha sido publicado en el periódico de poesía, que aquí tenemos amigos en común con Hernán, bueno, que dirige Hernán Bravo. Y bueno, esto fue en México, con la traducción de Teddy López Mills y Poetry en Chicago. También en 2013 se fundó la editorial Fun and Media y edita la serie Avión con el sello Editorial Gato Negro Ediciones, que también otros amigos en común, porque también aquí, no sé si sabes, pero tanto Mario, Felipe y yo somos muy amigos de León. Entonces, bueno, también aquí todo queda en complicidades. Y te dirige la editorial Multilingüe Cash School Books en Slam y Kurdistán, que también ojalá después nos puedas un poco explicar por qué Kurdistán, que obviamente para los que estamos aquí es exótico. Supongo que nosotros los mexicanos somos exóticos para ellos, en fin. Y bueno, sus 20 traducciones al inglés incluyen libros de Mario Bellatín, aquí presente, de Jorge Eduardo Eilson, Farbar Pirbal y Conceizao Lima. Y actualmente, pues, vive en California. Y pues, te cedo la palabra, Mario. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué alegría estar aquí ya en la tercera sesión. Y quiero saludar aquí a dos grandes artistas, dos grandes poetas, que tienen un nombre genérico ambos, ¿no? Uno es pergentino y el otro es shuck. Es importante eso, ¿no? De que escapar de lo cotidiano del nombre civil, ¿no? Para entrar a un nombre artístico. Y cuando se mencionó esto de no estar expuestos, están sobreexpuestos, pero no dentro de los caminos, supuestamente, donde debería de estar, ¿no? Donde está el foco, pues, colocado, ¿no? Entonces, precisamente, a mí me gustaría escucharlos, a los dos, hablar de esta suerte de escritura subterránea que atraviesa el mundo, ¿no? Desde lo islámico hasta lo zapoteco, lo náhuatl, lo originario, etcétera. Y para mí lo más importante de esto es no tanto la preservación de una lengua, etcétera, ¿no? Que de alguna manera se hace mucha retórica, ¿no? En cuanto a la defensa de las lenguas que no están en los centros, sino en virtud de la concepción del mundo, ¿no? Hay muchas lenguas occidentales monopólicas, ¿no? Que impiden entender el mundo de una manera determinada, ¿no? Con una riqueza, de una sutileza muy concreta. Y, precisamente, yo creo, pues, que ambos, que son multilingües, nos pueden... O sea, que esto sirva como punto de partida, ¿no? Como para saber cómo pueden circular estas escrituras secretas, por decirlo de alguna manera, que de alguna forma están presentes en ciertos grupos, pero no dentro de lo que exige, no sé, la industria editorial homogenizante o el mercado o los gustos, ¿no? Y literarios que se van creando, ¿no? Por distintos motivos. Entonces, bueno, me gustaría que ese sea el punto de partida, ¿no? Este, la relación entre una lengua y su concepción del mundo. ¿Chuck o Pergentino? Cualquiera. Pergentino, ¿ya tienes algo listo? La idea es no tener listo. Pues, yo puedo contestar un poco y quizá Perge después nos podrá contar algo más inteligente. Claro que el idioma y que los libros, que la escritura, tienen algo que ver con sus culturas, ¿no? Con los lugares y las comunidades de donde salen. Pero al mismo tiempo, y apreciando al título de esta serie de pláticas, que son sobre cosas muy difíciles de entender o de explicar, no creo que esas relaciones entre idioma y cultura o idioma y pensamiento son tan fácilmente entendidas, ¿no? Sí, existen los enlaces obvios, pero hasta ahora, pues, no hemos logrado entender esas conexiones exactas. Lo que sí me parece ser muy obvio y lo que sí tiene mucho que ver con mi propio trabajo, como traductor, como editor, etcétera, es que por medio de esas lecturas, de aquellos textos del libro de Pergentino, por ejemplo, que fue traducido del zapoteco de la sierra al español y luego del español al inglés, un libro que yo publiqué hace unos años, pues es muy obvio que por medio de la literatura se transmite algo de la cultura zapoteca que no se puede transmitir sin que esa literatura sea traducida al español o al inglés o algún idioma que tiene lectores con interés en cómo es ser y cómo es pensar zapoteco, ¿no? ¿Qué opinas, Per? Sí, claro, habla a todos. Qué gusto saludarte, David. Pues sí, es como dice Mario, ¿no? Aquí estamos, no estamos hablando de reivindicar una lengua indígena, estamos hablando de esta visión artística que se desprende de una posible lengua, ¿no? En México son muchas lenguas indígenas, pero justamente a mí me gustaría justo retomando el nombre del Congreso, pues a lo mejor participar en el debate y hablar de todas estas contigencias que hay alrededor para que un texto pueda gestarse, ¿no? Y obviamente estamos hablando en español, pero en mi caso es tener muy presente de que desde el zapoteco hay una interpretación, una manera de concebir el mundo, pero eso en sí no es garantía de que sea un texto literario, ¿no? Si no me parece, en mi caso, como cualquier otra rama del arte, en este caso la literatura, está permeado por muchas vivencias, pues, ¿no? Cuando me siento a escribir, es como, digo, estas cosas lo puedo decir desde el zapoteco, como en este caso la poesía, ¿no? Ahí sí, concretamente todo surge o todo viene desde el zapoteco, porque hay una visión muy distinta del mundo a lo que puede surgir desde una construcción del español, digamos, ¿no? Pero en la prosa es como un oficio, y Mario, todos los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Es como esta búsqueda, el autor siempre está en una constante búsqueda, una búsqueda, y tristemente como estamos hablando de arte, pues no nada más ahora por reivindicar el zapoteco, pues voy a escribir un libro, ¿no? Que digan Jack Kavner, que era Adriana, el título del libro, ¿no? Solo es intención, es como una intención nada más, porque al inicio yo pensaba de esto, ¿no? De reivindicar que un autor escribe siempre desde su lengua materna, en este caso el zapoteco, y después pasa eso mismo al español, pero yo creo que en el arte no es así, ¿no? Hay una visión, hay una manera de conectar con esos textos, y hay muchas contingencias, que es lo que me gustaría hablar, ¿no? Mario lo sabe, ¿no? De estas profundidades, ¿qué es lo que mueve que alguien escriba, pues, no? Las vivencias, digo yo, es como los subterráneos de donde emerge un texto, ¿no? Eso me gustaría que sea parte de esta conversación, porque son distintas motivaciones, ¿no? Motivaciones profundas en algunos casos, motivaciones más superfluos, como lo que dice Mario, no es que estén en el foco, el problema es que estar en el, ¿qué significa estar en el foco, no? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que mueve a alguien escribir? Y yo creo que en literatura siempre hay que tomar un distanciamiento de la realidad, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí hay como algo, no es que el escritor nos cuente la realidad, ¿no? Para eso ya tenemos los periodistas, para eso ya está la prensa escrita, que abre el periódico, sino que a mí me gusta este tipo de escritores que hay un distanciamiento, que no nos cuentan la realidad, sino que nos cuentan una visión artística de esa realidad. Y ya en ese plano, pues, el zapoteco es como secundario, ¿no? Finalmente se puede hablar, se puede escribir desde el zapoteco, se puede hacerlo desde el español. Y, Pergentino, tú también escribes, así que también escribes en español, de vez en cuando. ¿Me escuchan? Bueno, no escuché esa última parte, perdón. Ah, yo te quise preguntar si ahora estás escribiendo también en español, o si todo lo que escribes es en el zapoteco. Fíjate que, muy al inicio de mi búsqueda, estaba yo absolutamente sintonizado, tratando de llevar muchas cosas del zapoteco al español, pero finalmente es algo bastante agotador, y es mejor entender la tradición de lo que es la escritura, ¿no? Finalmente las líneas de México son lenguas de una oralidad, de una oralidad muy profunda, y una conexión bastante compleja de las cosas. Y justamente aquí podemos platicar, David, ¿te acuerdas que hace dos semanas, justo cuando estaba en la montaña, hablábamos de este aspecto del etno? Sí. Palabras, bueno, para lo que estabas haciendo, cual es un curso de traducción, me hablaste, y entonces son jaícus muy pequeñísimos y luego se repiten unas palabras que me acuerdo muy bien, que es el interior ¿no? Entonces ahí está algo, hay algo que desde el español no se puede ni decir y es el hablar desde el interior también va conectado de muchas cosas por ejemplo en el zapoteco se habla desde el lo desde el rostro, se habla desde el exterior se habla del interior, entonces ya tenemos otras visiones de lo complejo y a la vez de lo artístico, que también puede partir desde una lengua, pero vuelvo a decir que ese proceso no siempre, a lo mejor se piensa desde una lengua, por ejemplo, el led, podemos decir eso, desde el led, pero finalmente no se acompleta o no termina de construirse solamente desde la lengua y necesita también la esencia del español o la tradición literaria del español. Sí, sí, hay un escritor, un amigo mío, un poeta kurdo que se llama Farhad Pirbal que escribe principalmente en kurdo, pero de vez en cuando escribe poesía en árabe y los dos idiomas pues tienen una historia muy complicada, el kurdo ha sido muy suprimido dentro del Irak de Saddam y pues hay muchos kurdos que por razones políticas creen que, o sea, escribir un poema en el árabe sería un... un pues insulto, básicamente, y una vez a Pirbal le preguntaron oye, Pirbal, ¿cómo... cómo decide en qué idioma va a escribir un poema? y Pirbal dijo, no sé porque nadie jamás me pregunte en qué lengua orino. Bueno, pues claro, no, 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 no orina ni en kurdo ni en árabe y lo que quiso decir con eso creo es que el, el hecho de escribir es un hecho tan corporal, tan, o sea, muchas veces tenemos esta idea de que, que escribir es algo cerebral, es algo que, que hacemos con, con el cerebro, ¿no? Con la educación, etcétera. Y aunque claro, si eso tiene algo que ver, pues tiene mucho más que ver con, con nuestros cuerpos y con nuestros cuerpos como medios de idioma, ¿no? Bueno, y pues no sé si en tu experiencia, pergentino, pues, pues eso tiene alguna relevancia o no, pero lo que yo sí, sí me acuerdo de esas pláticas. Hace, hace como dos semanas, Pergen me estaba ayudando con la traducción de una serie de haiku que había escrito en, en, en el zapoteco de la sierra y íbamos palabra por palabra y me iba explicando las palabras, qué significaban, etcétera. Pero lo, lo impresionante, lo, lo que más me impactó de, de esa plática que tuvimos fue su manera de explicar cómo y por qué aquellas palabras le eran tan importantes y casi siempre en sus explicaciones, eh, surgía de su cuerpo mismo, ¿no? Cuando me estabas hablando de la palabra lent, que significa adentro, pero no solamente adentro. A ver, explícalo un poco, pergentino. Sí, es. Ese, ese le habla desde, desde el interior o desde, desde, desde lo más profundo, pues, ¿no? Y es curiosísimo porque en el haiku son muy pocas palabras, si tú lo sabes de ellos. Sin el, sin la forma oriental, digamos, occidental, son seis, cinco, siete, cinco, aquí en el zapoteco son como tres sílabas nada más, ¿no? Porque en el zapoteco es casi monosilábico y tonal, ¿no? Y, y ya en la parte escrita, lo que me fui dando cuenta es de que se repetía esta palabra le, ¿no? Como para que. Para llevar distintos significados, ¿no? Y me parece que una de, en, en lenguas tan minoritarias o lenguas de la oralidad como es el zapoteco, me parece que algo, algo de eso emerge la escritura, ¿no? La escritura sirve como para hacer acto de conciencia de que hay una manera totalmente distinta de pensar el mundo, ¿no? De, 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 de colocarlo. Y la verdad que cuando coloqué en, 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 en escrito esos, esos caikus, ni siquiera, como tú dices, ¿no? No fue algo muy, muy, muy intelectual o muy, muy pensado, ¿no? Más bien algo muy sensorial. Yo creo que parte de la poesía surge de esto, esta contemplación de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza para nosotros es algo sagrado, ¿no? Wando, ¿no? El bosque sagrado, ¿no? La naturaleza tiene como, como, como el rostro, por ejemplo, Lola, digo, el rostro de la tierra. Hay como otras conexiones, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que el zapoteco permite como captar eso, pero, pero a veces siendo uno el mismo que lo traduce, yo creo que está también muy, muy presente en la tradición literaria del español de cómo se construye un poema, ¿no? Y entonces se, se va adaptando más bien a esa tradición. Y son, es cuando vienen estos análisis, como lo que estabas haciendo en traducirlos, y me estabas diciendo, es que necesito la explicación, no sé, palabra por palabra de lo que colocaste ahí, y entonces vuelve a tener otro sentido. Y me parece que, que todo esto permea el zapoteco. Pero finalmente en la prosa me gusta muchísimo más, porque ahí sí es un gran trabajo como de, de búsqueda, ¿no? Porque tienes que, que desechar muchas cosas. Vas tomando lo, la sonoridad de la lengua, pero también vas, vas, vas encaminando este proceso creativo desde tus vivencias, desde tu, desde, desde tus obsesiones. Y, y esto se vuelve muy complementario a todo el proceso. Así que, en, en el caso de la prosa, cuando tú te estás autotraduciendo, realmente estás reescribiendo. ¿No? Sí, 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 a veces, y a veces todo lo que sucede en la prosa es como, como un intento de, de, de querer acercarme a estas cosas profundas del zapoteco, y, y, y en ese intento uno, uno logra descubrir de que, de, que hay cosas que, que son muy sensoriales del zapoteco, pero que se pueden comunicar también desde el español, ¿no? Y eso es, yo creo que es, es como este distanciamiento necesario en el arte. ¿Algún ejemplo inmediato? Sí, el ejemplo más inmediato que tengo es cuando, cuando tomar distanciamiento de lo que es, ¿no? Porque en Hormigas Rojas, por ejemplo, está el tema de la ruralidad, está como esta visión de la montaña, pero el ejemplo que siempre me gusta tomar es como, hay un cuento que se llama Los Hilos de Vapor, ahí, que, que ni siquiera habla del campo, ni el de la ruralidad, ni el lenguaje de la montaña, ni nada, nada, ni los rituales zapotecos, no. Este cuento habla de una empresa que se dedica a desaparecer personas, una empresa que vende candados de seguridad, entonces, ese tipo de ficción a mí me llena mucho, como es algo que, porque de pronto, en lenguas indígenas, sobre todo, se pide que el autor escriba, que no se cree su realidad, ¿no? Pero esa realidad es como, es como pedir lo obvio, ¿no? Ah, como él, de la montaña, zapoteco de la Sierra Sur, que lo haga en su león, no. Pero yo creo que a nivel literario se puede poner una distancia, ¿no? Se puede, se puede pedir más a un autor en lenguas indígenas, pero no se, se puede, porque lo que estamos aquí es construir ficción, ¿no? Se puede tomar todas, todas estas capas, tomar este gran distanciamiento para que, para que finalmente lo que exista sea como, como, como cierta pureza en contar algo, en encontrar algo de ficción, en, 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 finalmente, algo que, que finalmente solo tenga sentido en el lenguaje literario, ¿no? Porque si se trata de describir o de contar las vivencias, por ejemplo, en mi otro trabajo era profesor de primaria, entonces muchos que leyeron el libro decían, ¿y por qué no habla de, por qué nunca habla? Hay un cuento que habla de sus niños, ¿no? De sus vivencias de profesor, ¿no? ¿Por qué no hay, por qué no hay algo ahí? Le digo, porque finalmente escribir no es lo más inmediato, sino lo primerito que se vaya ocurriendo, ¿no? Sino que es un trabajo que se va depurando, que vas colocando distintas capas de realidad ahí, ¿no? Entonces a mí me gustan muchísimo de esos ejercicios de, de, de ficción, donde uno coloca todas esas capas para poder comunicar algo, que igual puede, puede decirse en el zapoteco, pero también se puede llevar a estos esquemas de ficción solo en español. Y tú, cuando escribes algo en, en zapoteco, tus, tus lectores ideales son tus, tu, tu comunidad, que sabe leer el zapoteco, o escribes en zapoteco con la idea de que tú te autotraducirás y, y se van a poder leer más allá del pueblo de. De los Hicha. Sí, yo, sí, el lector ideal sería el que sepa, el que esté alfabetizado en zapoteco, ¿no? El que sepa decir, oh, ya, yo sé que lo está diciendo, y seguramente con el lector ideal que pueda leer el zapoteco lo va a interpretar de otra manera, porque a lo mejor en el zapoteco lo está diciendo, justo lo que, lo que, a lo que llegábamos hace dos semanas, ¿no? De que está hablando en el interior, está conectando con otros elementos, ¿no? El subterráneo. Como ya hemos mencionado. Sí. Exactamente. Como estas capas subterráneas de donde emerge esa escritura, ¿no? Y eso sería, eso yo creo que también abona muchísimo de colocar una lengua indígena de la realidad en escritura, porque permite que otra gente se acerque y se va a acercar seguramente con otro significado, con otra manera de entender el mundo, ¿no? Pero también con la traducción se acerca a todas estas experiencias, quizás no tan genuinas, pero hay algo ahí que, que, que se puede rescatar desde la escritura en español también, ¿no? Entonces, son dos procesos complementarios y, y me parece que se pueden trabajar ambas cosas. Ajá. Y, ¿te gusta traducirte a ti mismo? O sea, ¿la autotraducción es algo, algo que te ha enseñado algo o no? Porque yo lo, te pregunto, porque yo lo hice hace unas semanas por primera vez y no me gustó nada. Prefiero traducirle a un, a, a un otro, ¿no? Prefiero traducirle a Belatín que a mí mismo. Tonto, otro tonto. Sí, la, la autotraducción es como, le he aprendido muchas cosas, ¿no? De que, de que puedes arrastrar una historia de, que está, por ejemplo, en poesía, ¿no? Algo que está desde el zapoteco lo puedes llevar hasta sus niveles literarios en español. Pero también me gusta, en medio de esa traducción, y creo que también lo has hecho, David, de, de, de finalmente que sea el punto de arranque para construir algo nuevo, ¿no? ¿No? No sabemos si va directamente al español o va directamente al zapoteco, ¿no? Entonces también me gusta más bien, no esta autotraducción literal, sino que más bien una autotraducción literaria, ¿no? Más bien como, que te sirva como un pretexto o como un motivo como para tomar más distanciamiento en mi caso, ¿no? Por ejemplo, si es poesía, David. Sí, es muy buen consejo. Yo creo que, sí, en mi, mi propio caso también tiene que ver con la diferencia entre las identidades que habito cuando hablo los idiomas que manejo, ¿no? Y que, que no es, o sea, no, no quiero decir es que es un estilo Dr. Jekyll, Mr. Hyde, pero sí, sí suelo ser un poco diferente en español que, que en inglés. Y luego creo también, pues, siendo lector de traducciones, me encanta ver las innovaciones, los cambios que han hecho los traductores a los textos originales. Por eso incluso me encantó, por ejemplo, cuando un poeta chileno hizo una traducción de mi poesía, un poemario que escribí sobre México. Y ahora aparecen ahí un montón de palabras chilenas, muy chistosas, yo ni las entiendo, pero está bien. O sea, ya ese, ese texto está tomando otra vida en otro lugar físico, ¿no? Bueno, pues, ese tipo de, de juego siempre me gusta verlo, pero lo encontré ser más difícil hacerlo mí mismo durante ese proceso de traducción. Así que, por eso te quise preguntar sobre, sobre lo tuyo, pero tú también ya te has traducido a ti mismo ya por muchos años, ¿no? Sí, afortunadamente también ya conozco al menos un escritorio, una escritora, intercambiar textos desde el Zapoteco. Ah, buenísimo. ¿Cuántos hablantes tiene tu, tu variante del Zapoteco? Porque somos de la misma variante, porque el Zapoteco son muchas variaciones, ¿no? Nunca nos ponemos de acuerdo, no sé cuántas variaciones son, al menos cuatro. O sea, se entienden. No nos entendemos, ¿no? Otros Zapotecos no, porque es como, como muy particularmente de cada pueblo casi, ¿no? Y entonces también es como un, un trabajo muy complejo, ¿no? Pero cuando encuentras gente que son, que es esta escritora, Ángela Aristarco y esta escritora, ¿no? Podemos intercambiar textos y entonces ahí sí nos podemos leer desde el Zapoteco. Y ahí es donde he visto cómo, cómo la gente que te lee desde la lengua materna, porque es el Zapoteco, tiene estas otras interpretaciones, ¿no? Entonces es un mundo de cosas que se pueden rescatar ahí. Sí, pero a nivel, digamos, eso es como la parte ya cuando el texto está acabado. Bueno, no, nunca un texto está acabado, ¿no? Pero finalmente para gestar estos procesos creativos, cuando uno puede echar mano de esto, de intentar traducir líneas que están en Zapoteco, para lo mejor esto te lleva para encaminar otra ficción en español, o hacer una ficción que esté en español, regresarlo al Zapoteco y eso también te regresa o te da otra. Entonces, en el acto de traducir, pues siempre se pueden abonar y se pueden enriquecer ambas lenguas, tanto el Zapoteco como el español. Sí, es un poco como el proceso del gran escritor japonés Shiki Nagaoka, ¿no? Maestro, Mario, nos podrá hablar un poco. Y que tuvo tantos problemas, ¿no? Para poderse leer a sí mismo, Shiki Nagaoka, para lo cual tenía que ser traducido a una lengua occidental, desde los... desde su... desde su... desde su japonés a una lengua occidental, luego a que otra persona lo traduzca a... otra vez a la lengua oriental, y... recién lo que iba quedando, ¿no? Él era lo que él consideraba lo literario, ¿no? Al final fue tanto el movimiento, y uno a otro lado, que hizo un libro vacío, ¿no? Un libro que no... que nadie lo podía leer, ¿no? Como hecho en clave, casi. Los he estado escuchando, y me parecen un tanto benevolentes, ¿no? Benévolos frente a las lenguas hegemónicas, ¿no? Este... Porque hay una lucha constante, es lo que yo siento, actual, ¿no? Que es un poco lo que hemos también sacado a la luz a lo largo de estos encuentros, ¿no? En el sentido de que no es que hubo hace un tiempo una conquista, que hace unos siglos llegó la lengua española, etcétera, sino que eso continúa actualmente, ¿no? Y es muy curioso, por ejemplo, si vemos históricamente, así a grandes rasgos, la historia del español en México, como dos momentos emancipadores, supuestamente, que en su esencia llevarían consigo una especie de liberación, ¿no? De un yugo, de una... de una... de cierta cultura, ¿no? De la preeminencia de cierta cultura, ocasionó lo contrario, ¿no? Uno fue la independencia de México, ¿no? A partir de esa independencia de España, se utilizó el español, se obligó a que la lengua oficial sea el español, eso que puede sonar como un contrasentido. Antes de la... de la... de la independencia, en el área de la Ciudad de México, el centro de México, ¿no? Se hablaba indistintamente náhuatl y español, ¿no? Por eso Sor Juana también escribía en las dos lenguas. Y cuando llega la independencia, supuestamente que se estén independizando de un... de una cultura hegemónica, se instaura, ¿no? El español como lengua oficial y el náhuatl, pues, pasa a un quinto lado, ¿no? A ser una lengua, pues, que sí, que... escondida, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que hay que entrar a las cocinas, a los... a las habitaciones de ciertos poblados que aún quedan en esta zona para escuchar a Warren hablar en náhuatl, ¿no? No se habla de manera... cotidiana. Y luego viene otro movimiento, también liberador, ¿no? Libertario, ¿no? Que es la Revolución Mexicana, que hace que luego se haga... Vasconcelos, ¿no? Hace una campaña de alfabetización para ir pueblo por pueblo en todo México para enseñar español, ¿no? Con lo cual también queda como la lengua avergonzada, ¿no? Como la lengua de segundo orden. Y por lo que escucho a Pergentino, ¿no? Dices que hay que tratar de adaptarse a la lengua de donde vienen las grandes obras, ¿no? Entonces, allí preveo, veo un cierto peligro, ¿no? Porque... Y me ha sucedido hace poco que he estado con personas que escriben en lenguas originarias que de pronto me lo leen en español y no tienen ninguna gracia y de pronto los obligo, ¿no? Es así como ir contra las leyes, ¿no? Decir, por favor, destruyan la gramática en español y díganme lo que no... Díganme ese texto, díganmelo como no se debe decir, ¿no? Y de pronto, pues, se sienten muy agredidos, ¿no? En esa idea de romper la gramática en español y sin embargo, al momento de hacer esa deconstrucción, ¿no? Pues surge lo que puede llamarse lo insólito, lo poético, etcétera. Entonces, un texto que de alguna manera fue hecho de manera estandarizada, ¿no? De pronto se quiebra. Y curiosamente en México no encuentro autores contemporáneos, o sea, autores que tengan una relevancia internacional, no sé, contemporánea, que sean bilingües, ¿no? De originarios, o sea, que utilicen las lenguas originarias, ¿no? Como en el caso de Perú, ¿no? Que viví tantos años allá, que hay dos autores, ¿no? Que son fundamentales, que son César Vallejo y José María Arguedas, ¿no? Que yo no sé cómo lo leen en Europa, en otras lenguas, ¿no? A César Vallejo, por ejemplo, cuando yo lo leo porque conozco algo del quechua y sé que esos juegos supuestamente vanguardistas de César Vallejo tienen que ver no con juegos vanguardistas, sino tienen que ver con un lenguaje cotidiano del mundo andino. Entonces, no sé, eso es lo que quería plantear. O sea, porque de alguna manera también cuando se traduce el Orvigas Rojas, ¿no? Pasa también por el español. Y me pregunto ¿por qué no pasó directo del zapoteco al inglés? ¿No? Es como preguntas. Mario, pues sí, qué panorama histórico nos has dado de todo, ¿no? Todo, todo, todo ha sido encaminado para que nadie hable una lengua indígena en México. Esa es la política. Eso ha sido la política cultural de exterminio casi hacia las lenguas, ¿no? Entonces, yo que crezco en Loxicha y te das cuenta que, pues no, un niño de Loxicha pues piensa de que el zapoteco es su mundo porque se habla todavía, es como muy común, ¿no? Que el padre, la madre, los amigos, todos hablamos en zapoteco. Pero ciertamente qué bueno que Mario hace énfasis en eso, todo, ¿no? Desde la independencia, vas con celos, todo, todo. Incluso las mismas políticas culturales hinduísticas ahorita. Sí, por eso digo que es actual, sí. Absolutamente actual. Absolutamente actual porque todo está encaminado en este país para que solo sea el español y el inglés en todo caso, ¿no? Pero ni una lengua indígena, ni una. Y qué bueno que estás colocando dos grandes ejemplos que es Vallejo, ¿no? Y Arguedas, ¿no? El gran Arguedas de la lengua quechua. Y también han sido mis referentes porque finalmente si uno lee el trabajo de Arguedas, uno ve cómo va encaminando todo eso, ¿no? Cómo a partir de un lenguaje de lo cotidiano hay como todos estos niveles, ¿no? Y hablando del lenguaje de lo cotidiano, a mí me encanta poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el zapoteco hay como dos maneras de pensar el maíz. El maíz como grano se dice en robo, pero hay un nombre sagrado del maíz que es dúbdo, lágrima sagrada, ¿no? Entonces, es como cuando hablamos de niveles cotidianos en el zapoteco hay como dos niveles de conexión. Uno para nombrar el objeto como tal y hay una cosa muy profunda, casi sagrada del zapoteco, ¿no? Y entonces, tristemente, todo eso se trastoca cuando se pasa un texto, por ejemplo, en este caso, hormigas rojas, se pasa al español, en este caso, al inglés, ¿no? Pero me parece que también debemos reconocer que no se le puede exigir a la literatura de que haga cierta justicia a la reivindicación de las lenguas indígenas porque tampoco es una función de lo literario, ¿no? Tampoco. Es otro peligro. Ese es el peligro al revés, porque es folclor. ¿No? Sí, perdón, es que digo peligro. Es como un refilo, pues, ¿no? Sí, sí. Yo podría ser un estado de antropología porque muchos me lo han dicho, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo una serie de expresiones en zapoteco sobre los insectos, ¿no? Incluso en un texto que escribía aparece un insecto, el cheque, que es como un, que de niño jugábamos con ese insecto, vas, soplas entre el polvo, lo sacas, y otra vez lo, y otra vez el insecto construye su, su mirito, su fondo invertido, ¿no? Entonces, una vez escribí un texto sobre eso y alguien me dijo, oye, está hermosísimo todo eso. Le digo, no, esto es el insecto, ¿no? En el zapoteco tenemos una expresión para decir, mavila, ¿no? Los insectos que me cuidan en la noche, ¿no? Los insectos que me cuidan en la noche. Entonces, todos dicen, oh, ese es maravilloso, le digo, pero, a nivel de ficción solo funciona así, ¿no? Mencionas algo, ¿no? Porque si luego queremos colocarle más cosas, es como, está el abismo también de ser nada más folclórico, de hablar de elementos externos, ¿no? Entonces, por eso hablaba que en la ficción, la poesía, siempre hay que ser cuidadosos para justo mantener el, este, justo en la proporción o este distanciamiento para hacer esos textos de ficción, ¿no? Y creo que a nivel de artístico, desde un lenguaje, desde un lenguaje memoritario, desde una lengua de la oralidad o desde una lengua originaria como el zapoteco, me gustaría más bien citar el caso de Kafka, ¿no? Del objeto de arte que se adelanta como alguien que, Kafka, que habla de que el arte es como un reloj que se adelanta, ¿no? Como el proceso, el castillo, se adelantó para hablar de los campos de concentración, entonces me gustaría ver en los textos literarios, más bien escritos en lenguas indígenas, algo que, 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 que nos esclarezca o que nos diga o que, o a partir de una lengua originaria, alguien, alguien sea capaz de decir que hay otros elementos con el, con los que podemos pensar la realidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que se puede todavía rescatar de estas lenguas indígenas, así que bueno que lo señalas, Mario, porque este país prácticamente estaría bastante, no sé, sería un gran triunfo que la gente hable solo el español para ellos, ¿no? Y sin, sin tomar en cuenta de que es otra manera de pensar el mundo sin la lengua. para no tocar la lengua, disculpa que me, que interrumpa nuevamente, este, yo conozco, ¿no? Tu montaña, los Isha, ¿no? He tenido la suerte de estar allí y he apreciado los atardeceres, los amaneceres principalmente, y ya olvidámonos de la lengua escrita, ¿no? Yo pensaba qué director de cine puede ilustrar esto, ¿no? O sea, porque yo sentía que estaba en otro espacio, en un espacio muy difícil de representar, ya incluso con un ojo occidental. Entonces, lo más cercano que se me ocurrió, pues no sé, era el verano de Shihiro, ¿no? Era como ir a los laboratorios, a este grupo de anime japonés yo creo que podría representar de una manera mucho más fidedigna el cotidiano de los Isha de lo que podría hacerlo un director occidental o mexicano, ¿no? Para no inmueble de costo, o sea, un director mexicano no creo que podría recoger esa aura, ese, eso que no hay, ¿no? Ese soplo, ¿no? Que se ve sobre todo, pues como digo, los amaneceres de los atardeceres que tiene más que ver pues con una, con un mundo que no sé, pues para mí debe haber sido, pienso, ¿no? Cómo han, al momento de haberse introducido un idioma como el español, ¿no? Binario, para empezar, ¿no? Qué difícil, ¿no? Debe haber sido poder este, expresarse, ¿no? Expresar esa realidad, ¿no? Este, que ni siquiera visualmente, no sé si me explico, que una retórica occidental, tampoco creo yo que podría representarla. Y está siempre el peligro, y eso es un poco la tarea, creo yo, para personas que escriben en distintas lenguas, de tratar también de extraer los contenidos profundos, ¿no? Para no quedarse en una superficie folclórica, en una superficie de lo que se está esperando, ¿no? Y tal vez también nuevamente puse el ejemplo de Shihiro, y también siento que en la cultura japonesa, que siempre estuvo encerrada en sí misma, ¿no? Y luego, sobre todo, de los ataques de la Segunda Guerra, de la bomba nuclear, etcétera, siento que se creó una manera propia de contar los propios horrores, pero de una manera muy particular, ¿no? Muy propia, no sé. Perdón, que interrumpo. Sí, qué bueno que señalas de referente a la literatura japonesa, Mario, porque, pues, en algún momento me hice muy lector de japoneses, ¿no? De su mirada de la naturaleza, ¿no? Y estaba, estaba tan, no sé, es como tiene una percepción hacia la naturaleza totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, no es casualidad que, que, que de las cosas que, que me, que me movió así casi inconscientemente para escribirse en kaitús, ¿no? Como ahí hay, hay un acercamiento ahí de la naturaleza, pues, ¿no? Porque en kaitú nada más se, se desechan todos los otros temas, es solo la naturaleza, es la mirada contemplativa de la naturaleza, ¿no? Y entonces, eso es lo que hay en Loxicha, y, y justo la percepción que tú has, has estado en la montaña, es esa la que yo tengo yo a nivel de lenguaje, ¿no? ¿Cómo comunicar todo eso, toda esta belleza de la neblina, por ejemplo, un día, por ejemplo, de verano, ahorita que está la temporada de lluvia, ahí puede haber como un sol así espectacular a media mañana, pero puede caer el diluvio a las once de la mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo tratar de gestar algo ficticio, algo de, algo literario desde esas vivencias, ¿no? Entonces, justo es el, como a veces la angustia, ¿no? de, 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 de cómo tratar de llevar genuinamente eso sin folclorizarlo, ¿no? O desde sus elementos más profundos, ¿cómo comunicar esos significados a través del lenguaje, ¿no? Porque, estando aquí en Oaxaca, es como cuando observo la realidad de aquí del Valle de Oaxaca, digo, oh, no, a cinco horas de acá hay como otra manera de percibir la realidad, ¿no? Esas veredas, esos árboles gigantescos, cosas, esos cafetales, el bosque de bambú, los insectos, las plantas silvestres, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Hay un mundo de cosas, pero yo creo que a nivel de, de, de literatura, se toman solo algunos elementos y se va recreando, ¿no? Para poder construir un texto. Y perdón, otra interrupción para David, si nos gustaría saber esta relación entre lo kurdo y lo árabe, ¿no? En el idioma, ¿no? Que, que son como, primos, pero al mismo tiempo también hay una, mucha, hay una violencia muy grande, ¿no? Entre, o sea, que no da lo mismo escribir en kurdo que en arrabe. Por, por, sí. Sí, es muy complicado y ahorita les explico un poco de, de esa situación específica, pero primero tuve una idea, argentino, una traducción de tu nueva novela que solamente se puede leer dentro de una habitación en la casa de tu abuela en Los Hicha. Ahí lo compras, ahí metes el lector ahí en la casa de tu abuela y tienen una semana para terminar el libro y así se lee para tener la experiencia completa, ¿no? 3D. Ajá. Después de todo lo que me ha contado Mario, pues me parece ser quizá la única manera de realmente entender el pueblo de Los Hicha. En el caso del árabe y del kurdo, pues, es una situación política que ha realmente creado la mayoría de estas de estos problemas. El kurdo viene del de la misma familia lingüística que el español y no es la misma que la del árabe, aunque los dos ahora utilizan una ortografía muy parecida y aunque sí, claro, hay mucho mezclamiento entre ellos. Realmente escribir en kurdo dependiendo del país ha sido históricamente pues algo muy peligroso, ¿no? en Siria, por ejemplo, hasta cinco o seis años era prohibido escribir en kurdo. Se podían encarcelar, le encantaban quemar bibliotecas, ese tipo de cosas. Y en el caso de los los kurdos en la región de Irak, bajo Saddam, toda la educación formal se llevó a cabo en árabe y el kurdo fue la lengua materna, la lengua de la casa, la lengua del mazar y así se construyó como un sistema con dos niveles de prestigio, de usos oficiales, ese tipo de cosa y así pues también creo que hay unas resonancias con los idiomas originarios de México, ¿no? Ahora lo que sí ves muchísimo en un lugar como Kurdistán es el bilingüismo, que realmente la gente maneja varios idiomas, saben leer en varios idiomas, creo que dentro de Kurdistán la gran mayoría de la literatura que se lee, se escribe en kurdo o se traduce al kurdo y hay gran orgullo en la literatura kurda porque tiene que ver con una identidad que ha sido pues brutalmente es, ¿no? Es, aún lo es, aún lo es. Es que eso me interesa que es ahora, ¿no? Porque siempre hablamos del pasado y es ahora. sí, no, aún lo es, aunque ahora sí hay, han habido algunos avances, aún lo es, ¿no? Así que leer y escribir en kurdo también es un, es un acto de rebeldía, ¿no? O sea, tiene, o sea, leer algo, leer un haiku, no, no estoy hablando de un, de un manifiesto, ¿no? Sino leer lo que sea en el kurdo es un acto de rebeldía y eso pues también lo he visto un poco con, con algunos amigos zapotecos del ismo. No sé, Perge, si tú, si tú te consideras ser tan rebelde o si el acto de escribir o leer en zapoteco es un acto de rebeldía para ti. más bien es un escribir en zapoteco más bien es un acto como de va encaminado a esta búsqueda, ¿no? De, de identidad, ¿no? De mostrar la identidad porque es algo como lo que tú dices, como lo que señaló Mario, es que las vivencias comunitarias o las vivencias desde la montaña son totalmente distintas, ¿no? Y entonces me parece que, justamente el papel del escritor es observar esa realidad. Quizás no llegar a este, a estos niveles de rebeldía o reivindicativos, yo creo que lo que, lo que permanece en un, de un escritor es el lenguaje literario, ¿no? Esa es, esa es la función, ¿no? ¿Cómo observas la realidad, ¿no? Porque hay muchísimos colectivos que reivindican la lengua, ¿no? El zapoteco, yo creo que muchos ya están haciendo la batalla por mí, muchísimos, ¿no? Incluso aquí en Oaxaca, que es tierra de las manifestaciones, ¿no? Se puede, yo conozco, conoce hasta varias personas que están, que tienen sus organizaciones en defensa de la lengua, pero me parece que, que, que el escritor es, tiene otra función, ¿no? Y esa función es cómo, cómo gestar estos textos literarios y cómo mostrar quizás no desde, desde la reivindicación la lengua, sino que, sino desde este constructo de ficción, ¿no? Cómo, cómo ir tras ese texto literario, yo creo que eso es lo que me agobia, ¿no? Yo, yo creo que se gasta igual de energía de decir, voy a organizar una marcha que defiende la presencia de los zapotecos de Loxicha, sobre todo en Loxicha está la, ha habido, no sé, hay otros niveles, igual los puedo comentar acá, es una zona muy marcada de la violencia del Estado mexicano contra la, esta zona, está muy militarizada la zona de Loxicha, ¿no? Por eso no es nada de casual que, que la primera línea de mi texto dice los militares separaron a Néstor de los militares, o sea, apenas en la segunda palabra ya se habla de la presencia de los militares, ¿no? Entonces yo confío más en este acto de escritura donde pones, en, colocas el tema ahí sobre un, sobre un texto de ficción, y cuando me dicen, oiga, es que usted te escribió porque Loxicha es una zona militarizada, le digo, no sé, fue una cosa inconsciente, pero los militares están ahí, ¿no? Entonces, es mejor abonar a esa parte de, 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 de literario, eh, que finalmente pertenecer a una ONG que reivindique los derechos, que también es muy valioso, ¿no? Y también, bueno, he estado dando muchos talleres también para que los niños tengan, tengan al menos acceso a los textos, porque tristemente, para, para que una lengua sea realmente minoritaria, es porque no se, no se gesta literatura desde esa lengua, y tampoco se tienen textos que se puedan leer desde esa lengua, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que con el maestro Toledo hicimos cosas que nada tienen que ver con el literario, por ejemplo, traducir partes del cuerpo humano en zapoteco de Loxicha, ¿no? Fue valiosísimo, hicimos otros, muchos talleres de poesía, donde los, los, los poquitos textos que construían los niños, inmediatamente se devolvían a las comunidades para que los chicos tuvieran algo que, que leer y tuvieran estos elementos para poder comprender su identidad desde el lenguaje, ¿no? Creo que esos son los cambios que sí son muy necesarios para que esta lengua no se desplace, pues, ¿no? Porque es muy fácil, de hecho, yo estoy hablando ya, ya, ya me suma dos años, ¿no? Pero la realidad en la montaña es de que los niños ahorita de primaria son muy pocos, cada vez menos los que hablan la lengua, ¿no? Porque cada vez se piensa que dejar de hablar la lengua es como un símbolo de progreso, ¿no? Se sigue pensando eso, ¿no? Y yo creo que la escuela ha trabajado mucho en ese sentido. ¿Y qué usted puede hacer en relación a eso, Pergentino? ¿Crees que seguir publicando y escribiendo en el zapoteco tiene, tiene algo que ver con, con esa inspiración de los jóvenes? Yo creo que lo que yo llamo la búsqueda narrativa es constante, ¿no? Cada autor o cada escritor va, 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 va abordeando temas, ¿no? Va, va enfrentando sus propias objeciones, es incluso su propio temor, es muchísimas cosas, por eso decía yo, todo lo que, todo lo que, todas las vivencias que hay que mover para gestar un texto, ¿no? Para, no sé, para provocar o para, para concretar un texto, ¿no? Yo creo que en la labor escritor tiene el oficio y tiene el deber de seguir en esa búsqueda, ¿no? Y por lo otro está lo que puedes hacer por la comunidad, ¿no? Y, y me parece que, que es muy necesario que se sigan haciendo estas publicaciones, me gustaría que solo fueran o en zapoteco o en español, que no fueran bilingües, pues, ¿no? Porque si vas a acercar a un público que, que se trata de, de regresar un poco a la esencia de la lengua materna, es mejor que sea solo en zapoteco porque, porque ahí tienes otros niveles de comprensión, ¿no? Porque cuando hay un texto bilingüe, lo que hacen inmediatamente es ir a la parte en español y lo leen en español, ¿no? Entonces se pierde esta primera esencia de lo de lo que se está comunicando. Pero es parte, esto es, esto ya, ya deviene de, de otros aspectos, de las instituciones que posiblemente pudieran publicar el material, pero la labor del autor es seguir una continua búsqueda, ¿no? Incluso en, en, en saber de que, de que mucho de lo que estás poniendo por escrito es algo que muy poca gente va a entender, ¿no? Pero aún así están, están todos esos niveles o, o, o tenemos también desde la hegemonía, como señalaba Mario, del español, digamos, ¿no? Poder hacer estos, estas construcciones, pero, me parece que uno nunca debe de, 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 de ceder en esa lucha, de, de seguir mostrando todo lo que se pueda mostrar en Zapotec. Lo que me interesó, pues, lo que nos acabas de decir es que, pues, siempre, siempre buscamos la, la cantidad más grande, más amplia de, de lectores, pero quizá lo, lo que realmente el escritor debe estar buscando, eh, son los, los lectores apropiados. O sea, un tiraje de diez ejemplares de un libro en, en el Zapoteco de los Itcha, pues, tiene, tiene su porqué, tiene su valor, y, y no tiene que ganarse un Pulitzer o algún premio internacional para servir, eh, su, su propósito como libro, como texto, como literatura compartida entre autor y, y lector. Sí, es posible, sí, 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 un, no, no es la cantidad, ¿no? Sí, unos diez ejemplares escritos solo en Zapoteco, eso se puede, es como los talleres que he dado, pues, financiado por el Centro de las Artes, a veces sí, llegan más asistentes, ¿no? Llegan treinta, veinticinco asistentes, ¿no? Con que se, se logre colocar un, un texto solo en Zapoteco para que vean toda la importancia de, de leerse desde la lengua materna, me parece que ya, ya uno hace su función, ¿no? Porque, porque a partir de eso, en los otros pueblos se genera esta conciencia de que es importante rescatar estas palabras, estas expresiones, o hablar de este mundo interior del Zapoteco, hablar desde las metáforas propias del Zapoteco, ¿no? Porque aquí se piensa que, que, por ejemplo, para hablar, siempre hablamos, hay muchas expresiones donde utilizamos el corazón, ¿no? Se habla desde el corazón, ¿no? Se habla desde afuera, se habla desde adentro, entonces yo creo que se puede, se pueden hacer estos cambios, ¿no? Y por los otros lectores que te leen en español, también es importante, porque uno finalmente, si no hay lectores, no se complementa el proceso, ¿no? Un actor que no tenga lectores simplemente, yo creo que, que, que no va a tener la suficiente energía para seguir buscando los textos, ¿no? Porque finalmente uno escribe porque hay una motivación, parte de esta motivación profunda, también son los lectores los que dicen, oiga, ¿cuándo vamos a leer otro texto, no? Entonces, hay algo, ¿no? No, no, no creo que te pongan en el camino, no, es un poco de energía, pero ese poco de energía también es, es necesario para seguir estando, o seguir en esta búsqueda. Xiu, argentino, ¿qué están haciendo ustedes ahora, como poetas, que son los dos, frente a las cosas difíciles de explicar del mundo actual, luego de los sucesos que nos atañan a todos, ¿no? Querramos, no, la guerra, la peste, lo que nos une, ¿no? O sea, ¿qué, qué de este trabajo que hacemos desde esta periferia, por decir de alguna manera, ¿no? Desde el, desde el zapoteco, investigando el kurdo, ¿no? Que desde allí puede haber alguna conversación grande, por decirlo de alguna manera, para explicar lo inexplicable, porque yo siento, porque yo siento que, pues, en donde está la, el foco opuesto, no explican lo inexplicable, ¿no? O sea, siento que, pues, hay olas de personas que repiten lo mismo, ¿no? O que toman un libro como bandera de una causa y repiten, y repiten, y repiten, para que este desconcierto en el que estamos sumidos, todos, unidos, continúe, ¿no? Este, bajo esos velos. Entonces, yo no sé si estas periferias permiten algo, no sé, los trabajos de ustedes como creadores. Sí, pues, Mario, yo creo que hablando de mi, mi trabajo como editor y traductor, es muy fácil decir que sí. Por lo menos, parte de, de ese trabajo es, eh, si no traer otras literaturas más hacia adentro del foco, eh, que nos mencionas, por lo menos, pues, eh, que le llegue un poco de esa luz, eh, en las afueras de, de lo común, ¿no? Eh, en relación a mi, y, y bueno, pues, este, esta conversación es un buen ejemplo, ¿no? Porque Pergentino es un amigo mío desde ya hace unos diez años, eh, fue por medio de nuestra amistad que llegó a, a ser publicado en inglés su primer, eh, libro de cuentos y francamente ha sido un gran éxito, ¿no? Fue uno de los, los mejores libros del verano en la revista Publishers Weekly, que es de esa industria, eh, Pergentino ha podido viajar por Chicago, por Berlín, por varias ciudades, eh, leyendo de libro, eh, básicamente, eh, introduciéndoles a, a todos los demás, a los zapotecos de la sierra, al pueblo de los Itcha, o sea, creo que sí ha funcionado, creo que, que Perge, por lo menos en el, el mundo de habla inglesa, ya se ha metido dentro de ese foco más grande, de una sola persona, pero es un ejemplo de, de cómo la traducción y la edición literaria pueden tener su pequeño rol en eso, y pues en relación a mi propia escritura, me es un poco más difícil saber cómo contar, o contestar esta pregunta, quizás porque no siempre entiendo mi propia escritura hasta que, hasta que consiga cierta distancia de ella, ¿no? Eh, como también lo mencionó antes Pergentino, ¿no? Eh, yo ahorita estoy escribiendo un, un poemario, eh, que comencé, comencé, comencé a escribir este poemario hace casi diez años, y la mayoría la escribí en español, no, no porque se me ocurrió escribir un poemario en español, sino porque así comenzó a salir, ¿no? La poesía, eh, regresando a esa idea de, de lo corporal, que es el lenguaje, ¿no? Que es el idioma. Eh, así que sí, en relación a mi, mi trabajo como poeta y escritor, pues no sé precisamente cómo contestar a esa pregunta, pero creo que dentro del, de, de lo que estoy haciendo como editor y como traductor también, especialmente de, de escritoras y escritores indígenas, africanas, etcétera, pues, eh, si es lo que estoy intentando hacer, ampliar un poco, eh, el perfil que tenemos, las cosas, eh, disponibles en tu librería o en tu revista. Yo voy ahí y tiro los libros, ¿no? Cuando veo las esquinas de Ann Carson, cuando veo que el Krishnajorka y se vendió al mercado, haciendo libros con, con CDs para escuchar, ¿no? Con, con códigos. Con códigos, sí. Sí, sí, entonces como que van, perdieron, ¿no? Como que van perdiendo. Entonces, este, pues sí, mantener ese, ese otro espacio, ¿no? Que es un poco lo que estás mencionando. Y tú, Perge. Pergentino se fue, se les fue la señal. Sí, a tu pregunta, Mario, yo creo que, eh, mi trabajo últimamente ha sido, eh, hacer una pausa de lo que ya he escrito y conflictuarme con lo que sigue, ¿no? O sea, uno dice, bueno, bueno, ya, escribe algo, ¿no? Hay algo, hay unos relatos ahí. Y en, para, para escribir, pues sí, yo creo que sí se necesita conectar con un nivel de más profundidad, ¿no? No sé si, no sea de más pureza, pero sí al menos más profundo, ¿no? Y entonces, eh, lo que yo hago mucho es como, eh, si, si no fluye la historia o si no fluye construir unos mundos de ficción, entonces yo me detengo con las lecturas, ¿no? Hay como, se puede complementar el trabajo literario con, 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 seguir con, con un plan de lecturas y, y estar en esta búsqueda narrativa, ¿no? Tratar de, tratar de, de seguir, de, de conflictuarse, porque finalmente yo creo que la escritura no es el acto de la facilidad, ¿no? Como, como mencionas, lo que inunda el mundo editorial, ¿no? Donde inmediatamente se tiene desde una novela, se, se tiene que entregar otra novela, se sigue, hay como una industria editorial totalmente que corre por otros caminos que no necesariamente son artísticos, ¿no? Y entonces, y, y no estar en el reflector te permite de ir gestando con mucha pausa, con muchos conflictos, tus propios textos, ¿no? Y muchos textos que estoy haciendo son textos de, de, son relatos cortos, ¿no? Y, y en algún inter, de pronto llego a establecer tanta distancia que, que logro concretar un poema, ¿no? Pero siempre se me ha complicado muchísimo más construir un poema, por ejemplo, para, para un cuento corto, un relato, como que tengo más, no sé si, como que a veces hay un impulso, pues, no hay algo que te mueve profundamente para poder hacerlo, ¿no? Pero en cuanto a, en cuanto a los poemas, en cuanto a la poesía, es algo todavía más complejo para mí, siempre se me complica más escribir un buen poema, porque esto también me lleva a, a, a que, a que lo que yo hago es, mi poesía siempre está escrita en el zapoteco, pues, ¿no? Es, pues, es como un, una regla no escrita que yo me he impuesto, de que lo que tengo que escribir en poesía tiene que ser el zapoteco, porque hay una manera totalmente distinta, pero eso de encontrar, de mirar el mundo de una manera distinta desde la poesía, pues, también tiene sus complicaciones y no sucede a menudo, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia, a veces es más fácil terminar un cuento, iniciar un texto más, más largo, que, que concretar un poema, ¿no? De ahí la complicación de, de, de escribir textos poéticos. Bueno, les agradezco muchísimo esta conversación, y creo que el punto en común es el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo. Yo creo que, ¿qué hacer frente a las cosas difíciles de explicar? Es poner el cuerpo, escribir con el cuerpo, ¿no? Me parece muy curioso esto que dice David, ¿no? Que empieza a escribir en español a pesar suyo, ¿no? Porque aparece, ¿no? De, como, aparece a partir de las vivencias que ha tenido en español desde su infancia, su juventud, no sé. Y lo que tú dices pre-argentino, ¿no? Es que más allá de las circunstancias va a aparecer el cuerpo, ¿no? Y la manera como podemos entender el mundo. Entonces yo creo que, pues, nos queda más que tener el cuerpo por delante para poder entender este, o sea, para poder sobrellevar, ¿no? Este estado de cosas, ¿no? Que no creo que sea fácil actualmente. Digo, siempre ha sido difícil, y es un poco también a la conclusión que hemos llegado en estos, en estos, en estas juntas, ¿no? Que el tiempo, pues, es cíclico, ¿no? Y no es que en el pasado pasó, no, sucede actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues, quiero agradecer muchísimo, este, esta conversación, tan, con los entresijos, entre estas lenguas, ¿no? Tan distantes, ¿no? Entre el curdo y el zapoteco, ¿no? ¿Qué tienen en común el curdo y el zapoteco? Es un argentino, y suco. Gracias. Muchísimas gracias, maestro, Mario, y el sistema argentino, Adriana, y a todos. Pues ha sido un placer, y nos ha sido un placer también, hablar sin habernos preparado tanto.